La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo que en los hechos liquida, elimina, cancela, anula la ley de la industria eléctrica, la reforma aprobada en 2021, que echó abajo la reforma aprobada en tiempos de Peña Nieto, esta reforma en 2021 que favorecía a la Comisión Federal sobre el sector privado. El amparo otorgado fue promovido por seis empresas contra los artículos que tienen que ver con la generación de energía sustentable y el mercado eléctrico mayorista, pero el fallo tiene efectos generales, es decir, tiene que beneficiar a todas las empresas del sector. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres votaron en contra, pero los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de otorgar el amparo. El ministro Javier Lainez se excusó y no votó, había un empate, pero el ministro Pérez Dayán es el presidente de la segunda sala y ejerció su voto de calidad para romper el empate. Por eso se aprobó y queda eliminada, según entendemos, la reforma eléctrica del 2021. ¿Qué puede hacer la Comisión Federal de Electricidad ante esto, David? No les va a quedar otra más que cumplir con la ley. Perdieron Manuel Bartlett, perdió Rocío Nale, quizá ganamos todos los mexicanos. Bueno, ahora viene.